¿Cuál es su opinión con respecto a esta nueva ley que se quiere implantar? Otro tema complejo se lo hace, donde hay dos bibliotecas, dos posiciones, los que están a favor y los que están en contra. En realidad yo no tengo una opinión definida, lo hemos discutido, lo hemos debatido en la defensoría con todo el equipo y es verdad que ni aún entre nosotros hemos logrado ponernos de acuerdo. Es un tema que realmente hay que profundizarlo muchísimo y donde si se resuelve la despenalización, no tenemos certeza, mal podemos tenerlo, de que va a ser mejor que lo anterior. Por lo que quizás haga falta avanzarlo y ver sobre la experiencia justamente, si es beneficioso, es perjudicial o todo sigue más o menos igual. Bueno, el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, acaba de anunciar, como todos ustedes hablan de ahí y escuchado en los medios, el día de hoy, la noticia que fue lanzada ayer, la liberación prácticamente del consumo de Uruguay. Otro tema que va a requerir un pormenorizado análisis y cuyas consecuencias posteriores vamos a tener que ver sobre más de eso. De la vuelta, un poco me animo a aventurar el resultado de esta decisión. Pero es una decisión muy valente, muy valente, que pone blanco sobre negro, algo que se venía discutiendo muchísimo en muchos países. Dicen, no conozco la ley que ha mandado Fujica, pero que es similar, pero más avanzado, más liberal, que es el sistema que está vigente en Holanda. Es decir, así como digo, es un paso muy largo dado sobre esta temática y me planteo dudas, sinceramente, la persona me planteó dudas del resultado final de esta medida. Bueno, nosotros, como multisectoria, también me involucro porque estoy en ella, le solicitamos una reunión hoy, hemos tenido esta reunión, y me gustaría saber cómo ha encontrado el hospital, si usted conocía cuáles eran los problemas que tenía nuestro hospital José Ceballos, y que le lleve un poco de información de cómo se está mediando desde la Defensoría con respecto a algunos temas, como lo son los pacientes judicializados o en la Ley de Salud Neta, bueno, por respecto a este tema. Lo de los pacientes judicializados, en mi opinión, es el problema más grave que tiene el hospital, lo dejamos para el último en todo el caso. La situación de edilicia del hospital es desastrosa, es desastrosa. Es similar a la que tiene el hospital de Oliva, y un poco mejor está el hospital de Santa María de la provincia. Lo que pasa es que todo esto, en realidad, se remonta a una decisión que se tomó hace varios años, definida como un cambio de paradigma, de qué había que hacer, cuál era la política, seguir con el elemento, con la persona insana. Y se estableció que esa persona insana debía volver al ámbito familiar. Y esto, en teoría, suena muy bien. Seguramente la intención de quien esté en este nuevo paradigma, la intención fuera mejor. Pero la realidad, verdad, nos indica otra cosa. Que, en muchísimos casos, la familia de ese paciente insano, difícilmente quiera tenerla de retorno en su casa. Y en el caso que se diera esta situación, la estadística lo indica claramente, en vez de ayudar o curar al enfermo, el enfermo termina contaminando y enfermando a la familia. Esto es tristísimo, es muy duro, es muy duro, pero es la realidad. ¿A dónde llego con esto? Que esta intención, establecida por el nuevo paradigma, de que volvieran los pacientes al hogar, obtuvo como respuesta esta decisión tomada, esta actitud de los pacientes de dejar al enfermo el ámbito del hospital. Entonces, esto que pareció que era de parte de los gobiernos, porque era el problema de este gobierno de la provincia de Córdoba, de este y de otros anteriores, el ámbito del otro país, y aún el ámbito internacional. Es un problema mucho más grande, más agudo, más grave, no solamente aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, se han visto, como digo, sobrellevados por el problema, sin dar la solución que todos quisieran. No debería de ser yo esto, pero casi que es un problema sin solución. En cuanto al recurso humano, y también le planteábamos esta cuestión de que él fuera drenando especialidades hacia el interior, para que la gente no tenga que estar viajando hacia Córdoba, ahora con todo lo que esto ocurre. Y, bueno, me decían de su parte que habían, que usted también tenía un acercamiento, y que conocían algo con respecto al recurso humano y al tomógrafo que tantas veces mencionamos y que pedíamos y requeríamos, ¿no? Sí, y lo del tomógrafo lo vamos a continuar tramitando ahora. Bueno, yo estimo que el problema, sin tener todavía una respuesta, debe ser la estadística. Seguramente la estadística indica que el requerimiento del tomógrafo en la ciudad de Bilbizona, o para la ciudad de Bilbizona, no sería el mismo que puede tener en la ciudad de Córdoba o en una ciudad más grande, donde en definitiva termina derivada la mayoría de los pacientes. Supongo yo que este ha sido el criterio de autoridades sanitarias y han privilegiado derivar ese tomógrafo que entiendo que estaba comprado para entrar al hospital de Bilbiz, lo deben haber usado en nuestro nosocomio. Esto voy a averiguarlo y tal como lo dijimos hoy, también voy a iniciar gestiones para ver qué se consigue que ese tomógrafo venga. Yo agregué de que la estadística y la accidentología nos indica que este tramo de la 9, a pesar de la autopista, sigue siendo la causante de innumerables accidentes, con víctimas fatales y con heridos. Y que para la atención inmediata de esos heridos y posterior también, el tomógrafo sería un elemento importantísimo. En esta certeza, la que indica la estadística, vamos a tratar de reafirmar ante las autoridades sanitarias ese pedido que está pendiente. Y en lo demás, están previstos para, en el presupuesto de este año, una suma de 8 millones de pesos para la construcción de los hospitales. Este hospital, en mi opinión, y la de también especialistas a los que tuvieron acceso, no tiene mayores posibilidades de reciclo, de modernización. A ver, es más caro arreglarlo que el modelo de ese año nuevo. Judicializados, que creo, como dije, son el mayor problema que tiene el ministro Pista. Hemos iniciado gestiones de ese intermiso de salud, por un lado, pero también inicié gestiones con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, el doctor Cecín, para que ordene al juzgado de la Nación Judicial de Villa María o a cualquier otra que haya derivado, que siga derivando, vaya a derivar en el futuro paciente judicializado al hospital Everville. Lo que le pido es que lo menos que pueda hacer es detener el envío de nuevos pacientes y que por favor vea la manera de poder llevar a algunos de los que ya están a otros establecimientos para liberar un poco de esta carga que está teniendo el hospital Everville y que se hace evidentemente inmanejar. Y también he iniciado gestiones con el ministro de Seguridad en el mismo sentido. Esto es un aumento del tiempo. Entonces, tener esa cantidad de pacientes judicializados, muchos de ellos violentos, y que ya ha habido en el hospital hechos de violencia y aún de muerte, amerita algún tipo de vigilancia específica, una mayor presencia policial para evitar males mayores. En definitiva, entonces, les estoy diciendo, ya hemos iniciado gestiones ante estas, que son las máximas autoridades relacionadas con el tema para que den la solución, inclusive un pedido concreto para que en lo inmediato y rápidamente algunos de ellos sean derivados a la ciudad de Progreje.